Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estamos en Pixel Gun X, Pixel Gun World, Pixel Gun de PC Estoy emocionado, porque cada vez que tengo que grabar este juego, tío, me, me, o sea, este Pixel Gun de PC me mola un montón, de verdad Vale, vamos a ir a tienda y vamos a ver el arma que voy a subir en review Ay Dios mío, hay muchísimas, eh Hoy, ¿cuál habré elegido? Atentos Vale chicos, tenemos la linterna, Green Lantern Madre mía, esa, pero esto no es de un cómic, sí, esto es de un superhéroe Green Lantern, de hecho Vale, pues vamos a jugar con Green Lantern, vamos a jugar con la linterna Esta arma chicos es completamente nueva, yo nunca la había visto en Pixel Gun, evidentemente Porque no existe, creo, o sea, así que bueno, vámonos a ir a un mapa que he hecho muchísimo de menos Se llama El Coliseo, todo el mundo lo conocerá, yo quiero que vuelva Y me va a ayudar Rubi a intentar hacer esta review Me van a pegar una paliza increíble, pero bueno, no pasa nada Así que venga, vale, pues vamos a darle Joder, estoy nervioso, ¿cómo será? ¿cómo será el arma? Es que me emociono mucho, eh Vale, aquí está Rubi esperándome, atentos ¡Hostia! Que bien se ve este, 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 ¿por qué tiene tanto, cómo se dice? O sea, que se difumina la pantalla Atentos ¿Dónde está el arma? Ay Dios mío, estoy buscando el arma, me están reventando al mismo tiempo Un momento chicos ¿Dónde está el arma? ¡Aquí está! ¡Hostia, qué guapo está! ¿Qué hace esto? Es un arma... ¡Hostia! ¡Mira cómo carga! Oye tío, ¿por qué? ¡Uy! ¿Se convierte en piedra? Nada, es broma Pero mola, eh O sea, qué guapo, ¿no? ¡Hostia! ¡Está rotísima! Lo único malo es la sensibilidad del ratón Que tengo que bajármela Madre mía, tío Vale, chicos Es que cuando elijo armas nuevas en este videojuego Me emociono mucho ¡Dios! ¿Y la sensación que da de matar? ¡Dios, qué guapo! O sea, os juro que se escucha como... O sea, cuando matas a alguien es como muy satisfactorio Más satisfactorio que en otros sitios, ¿eh, chicos? O sea, que en otros... ¡Buah! ¡Dios! Vale, en cuanto termine este nivel, chicos Nos vamos a otro sitio, ¿vale? ¡Joder! Es que es complicadísima, tío ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Que la sensibilidad está un poquito demasiado alta No sé por qué no está cambiada Y yo, pues, se me da un poquito mal, tío Este juego O sea, no estoy acostumbrado a jugarlo Pero cómo está de guapo, ¿eh? ¿Quién me está disparando, tío? Venga, ¿dónde estoy? Ahí está, ahí está ¡Uuuu! ¡Dios! De verdad, chicos Si supierais la sensibilidad O sea, lo guay que está el manejo de PC En comparación al de móvil Dios, es tan tan guay, tío Que jugaría todos los días Y... ¡Uy! ¡Dios santo! Esa arma también la quiero subir al canal, ¿eh? Chicos Oye, ¿qué opináis de la nueva arma, chicos? De Pixel Gun Nah, es broma O sea, no es nueva porque... O sea, si es nueva, evidentemente Porque nunca la había visto Pero no está en el Pixel Gun de... De... De móvil Pero da igual, tío Qué guapo está, tío Buah, más de uno le gustaría muchísimo, ¿eh? Es que ¿sabéis qué sensación tiene esta arma, chicos? A ver Tiene la sensación como de... De Riachuel No, o sea, como de láser Pero es que no es un láser Es como una metralleta No sé si me explico, tío No es como lo que estáis viendo en la pantalla No es un láser, ¿eh? En plan recto No, no, no Tú escuchas el ruido de... Entonces te da la sensación de que es una metralleta Y eso quieras o no, está muy guapo ¿Veis? Está muy guapo, tíos De verdad Está muy guapo De verdad que mola muchísimo, tío Hostia, ¿quién es ese? Atentos Es como jugar con una metralleta Es como jugar con una metralleta De verdad, mola un montonazo Vale, después de esta... Partida Vamos a ir a otro mapa ¡Ay! Que me caigo por el barranco Oye, ¿habéis visto lo bien que se ve...? ¿Habéis visto lo bien que se ve la lava, tío? En este videojuego ¿Cómo se puede ver tan bien, tío? Joder, macho Y por cierto, chicos Si me acuerdo Que seguramente sí Aunque me acuerdo de veces tarde, ¿vale? Os dejaré... Ya hemos terminado Os dejaré, chicos El link del Discord Para que descarguéis este videojuego Debajo del vídeo Y tenéis el juego en el móvil y en el PC Cuidado Eso es bastante bueno, ¿eh? Venga, vamos a ir a otro mapa A otro nivel Vale, chicos Siguiente mapa dentro del código Hostia, esto es brutal, ¿eh? O sea, este mapa de verdad Que me gusta muchísimo, ¿eh? Atentos En 3, 2, 1 ¡Joder! Joder, cómo se ve esto Ay, Dios mío Que tengo hasta miedo y todo O sea, tenemos gravedad cero Y no solo gravedad cero, chicos Sino que tenemos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué guapo Dios, cuántos hitmarks estoy haciendo, macho O sea, no le he dado ni una Oye, chicos De verdad Mola un montón Poder volver a jugar a este mapa, ¿eh? ¿Estáis viendo que estoy jugando a este mapa? Es que La gente puede ser que no sea consciente Pero estoy jugando, chicos A este mapa En 2023 Cuando no existe Lo estoy jugando Con una sensibilidad Y unas Unos FPS Y una Y un difuminado de cámara Como los juegos de PC Que flipa, básicamente Porque es el juego de PC Y encima no solo eso, chicos Con armas que no existen En Pixel Gun Dios santo No sé si no veo nada aquí, tío Es demasiada locura, tío Me gusta demasiado, tío Es demasiado guapo Poder jugar aquí con esto ¡Dios! Con el martillo de Thor Y lanzando bolas Hostia, tío Qué espectacular estas batallas, ¿eh? Son espectaculares, tío Es espectacular el juego, tío Joder, macho Es que, oye Ahora fuera de coña Esta gente se merece que tengan Como mucha gente jugando Al día, ¿eh? Pero bueno Bueno, ya llegará, evidentemente Está en desarrollo y tal Y poquito a poquito Se hace todo Pero, joder, macho Se merecen ya, ¿eh? Es que está muy guapo ya Pero bueno O sea, poder jugar Mapas que no existen En Pixel Gun Que han quitado Con armas que no existen Ni de coña Eso sabéis que es un sueño, ¿verdad? ¡Dios santo! Cómo mola, tío Dentro del código está OP, ¿eh? Ay, me están disparando ¡Uy! Mira qué arma está utilizando Esa arma me gusta a mí mucho Es muy antiguo ya Me gusta ¿Se ha muerto alguien? ¿Se ha muerto a ella? Joder, se me da mal, chicos Lo siento Es que es una metralleta La Greenlander Iba a pensar que iba a dar un lanzamisiles Quizá O tal Pero es una metralleta muy chula De verdad, ¿eh? Y sé que la gente estará diciendo Enrique, pero no es una metralleta Es un láser Que os lo juro que no, chicos Probadlo O sea, bajad el juego En móvil O en PC Y probadlo O sea No es un Parece un láser Porque siempre lanza Bolas sin parar O sea, siempre lanza Como ¿Veis? Como un rayito Mira, fijaos Un rayito, ¿veis? Constante Y para vosotros esto puede ser láser Pero os juro Que la sensación es como la del arma Esa favorita mía que tengo yo Que es de láser Que no es de láser No tiene riachuelo O sea, no sé cómo explicarlo, tío No veo ni el objetivo, tío Chicos, este mapa es tan locura Que no veo ni a quién estoy disparando, tío Intuyo que está ahí abajo Mira, mira Joder Es que mola mucho, tío De verdad Estoy contento, chicos Este juego Tenéis que bajarlo Y probarlo en el móvil O en PC De verdad Que mola un montón O sea Poder probar Armitas nuevas Con mapas antiguos Nuevos Y mapas que no existen en el videojuego O mapas de Pixel Strike Con las armas de Pixel Gun Es algo increíble, eh Tengo que hacer otro vídeo sobre eso Sobre el tema, tío Sobre ese tema, tío Mola un montón, macho De verdad Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo El arma Dejando en los comentarios Que opináis Greenlander Linterna verde, ¿no? Como en el cómic O tal No sé si me he equivocado Y bueno Pues ya la hemos probado Una nueva review del canal Una review muy especial Ya que esta arma No la he visto yo En mi santísima vida Jamás en Pixel Gun Como por ejemplo Podría ser esto de aquí Que no sé ni lo que es Una planta carnívora O esto de aquí Que está guapísimo O por ejemplo Algo como Esto Ni siquiera es de este vídeo Oh, ni eso tampoco O sea Hay cosas súper guapas, tío Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao